Luna que eres sola, luna que eres mía, luna que proteges mi alma todavía. ¿Cómo contemplaste silenciosamente tantas injusticias, tantas noches frías? Un ejército de poetas y enamorados aún defienden tu trono. Una jauría de lobos y de mentes todavía gritan por tu luz. Luna, hoy te condeno. Luna, desconfío. Luna, yo te apago. Luna, me despido. Luna, me despido.